La última vez que hicimos la cocina aquí en la casa de mi mamá, hubieron algunos detalles que no quedaron bien del todo por inexperiencia. Nunca habíamos colocado cerámico y la madera la cortamos mal, la casa no está recta del todo. Entonces, ¿qué pasó? Ya veis que ahí atrás tiene una madera que la cortamos nosotros, mirá ahí, eso lo hemos cortado nosotros, esa madera llegaba hasta aquí, hasta aquí cortamos, cortamos hasta aquí, entonces cortamos todo eso de madera y la madera no la cortamos recta, recta del todo. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí el azulejo quedó aquí, aquí, aquí y aquí y aquí se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo y aquí se fue achicando, achicando. Y al final termina abierto. ¿Qué vamos a hacer? No está, si uno lo ve de lejos, no se nota mucho, si uno lo ve aquí, se ve ahí un poquito la guata y de aquí se ve algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para solucionar ese problema hemos comprado una tira de PVC que se usa un canto, que es esta, mirá. Este canto que lo vamos a poner aquí y va a quedar el embellecedor que no se va a notar la imperfección. Y este canto que es 1.2 metros 60, nos ha costado 4.800 pesos en una tienda bien conocida de productos de construcción. Lo vamos a cortar. Para cortarlo, abajo esto todavía no tiene zócalo, ¿vale? Porque después hay que cambiar el piso, porque el piso está hecho mierda, entonces también vamos a cambiar el piso, pero no tenemos dinero así que no lo vamos a hacer ahora. Y el techo también vamos a encielar y entonces esto va a quedar el cielo hasta por aquí. Pero la tira, el embellecedor este, lo vamos a cortar hasta más arriba porque es mejor que sobre a que falte. Entonces lo vamos a cortar hasta arriba y después ya, cuando esté hecho el cielo y el suelo, ya se cortará. Y es PVC, sí que se puede cortar con un cuchillo, un cartonero, un cúter, un tip-top, una sierra. Es súper fácil de cortar. Y lo vamos a pegar con silicona. Eso sería, para que más o menos lo sepáis, ya voy a hacer, voy a mostrar la foto de cómo queda al final y que veáis que queda, es una cosa que no es, para mí me pareció bastante caro, casi 5.000 pesos, eso. Pero la verdad es que no es tan caro para el detalle que le va a dar a la cocina. Y ahora quedaría así. Se ve aquí, se ve la línea recta. Ahora, ya está.